¡Suscríbete al canal! Tenemos esto de lado porque sin tomarlo en absoluto como una broma, yo recién les decía, está con nosotros y lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida al presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, el doctor Dardo Roldán. Un placer tenerlo nuevamente aquí en la mañana de Arriba Gente, pero a ver, para hacerlo simple, me resisto, por lo menos desde el punto de vista del lenguaje, a que la vejez sea considerada una enfermedad. Que básicamente es a lo que apuntaría esta intención de la Organización Mundial de la Salud, pero creo que va mucho más allá de que lo tomemos como eso. A ver, ¿a qué obedece esta intención de hacer ingresar a la vejez, o sea, un estado de la vida en esta estadística de enfermedades de la OMS? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Si queremos discutir si fue penal o no, lo seguimos haciendo. El bar, siempre el bar. Poniéndonos en este tema que es muy serio para nosotros, yo también me resisto, nosotros también nos resistimos, y no solo nosotros, sino todas las organizaciones vinculadas en el mundo, y no solo los que nos dedicamos a los aspectos técnicos, sino también los movimientos de las propias personas mayores que se han manifestado en todo el mundo. Para explicar un poco cuál es la situación, esto no viene de ahora, esto ya se empezó a gestar hace muchos años y se dio a conocer en el 2018, ahora sí se hizo más público y estamos un poco más preocupados. Y lo que, básicamente lo que es, es una clasificación de enfermedades y problemas afines que siempre existió y que clasifica los problemas de salud con códigos. Por ejemplo, una cefalea, un dolor de cabeza, A4, una lumbalgia, B7. Prácticamente, básicamente para facilitar los aspectos estadísticos y de comunicación internacional para que todos hablen en el mismo idioma. Y que lo utilizan las certificaciones médicas, los seguros, las estadísticas de las causas de muerte. Entonces, que se incluya a la vejez como un código más en eso, tiene muchas implicancias que nosotros estamos preocupados y por eso en este momento nos manifestamos para que la gente entienda qué es lo que está pasando y para ver si podemos llegar a la gente que toma esas decisiones, que no somos nosotros claramente, para poder por lo menos manifestar nuestra preocupación y tratar de que eso se pueda revertir, aunque creemos que es muy difícil. Ahora, Roland, ¿qué implicaría para la persona, el adulto mayor que está mirando en su casa, ahora arriba gente, qué implica que pase a considerarse una enfermedad por parte de la OMS? Y para nosotros la principal implicancia es algo básico que es aspectos hasta de discriminación por edad. Porque una persona por la edad no está enfermo. ¿Desde qué rango abarcaría? ¿Desde qué edad hacía...? La Organización Mundial de la Salud interpreta que las personas mayores son los mayores de 60 años. En países como el nuestro, nosotros lo consideramos mayores de 65. Porque hay muchos países que no tienen la expectativa de vida que tenemos nosotros y si nosotros lo consideramos de 60 estaríamos hablando de una población mucho mayor y en realidad los de 60 años no tienen los problemas de salud que aparecen luego de los 65. Entonces, eso en otros países lamentablemente la expectativa de vida es mucho más baja y a los 60 años ya aparecen los problemas de salud que con nosotros aparecen más adelante. Además hay una cuestión psicológica, voy a decir una tontería, ¿no? Pero yo estoy a días de cumplir años. Estoy a días de empezar a ser, si fuera esto real, considerado enfermo. Claro. Digo, hay hasta un aspecto emocional y psicológico que me parece que golpea. O sea, no puedo tomar, no puedo sentirme hoy 8 de julio de una manera y el 31 de julio sentir que pasé a estar o a cursar una enfermedad. Claro, por eso lo que nosotros queremos es tratar de discutir o de argumentar con la gente que hizo esto, o que estás proyectando esto, porque nosotros no creemos que en la base de todo esto, en la base de la modificación, esté implícito esa discriminación. Y no que con la intención de querer facilitar algunas estrategias se pueda caer en esta discriminación, porque conceptualmente para nosotros el proceso de envejecimiento es un proceso normal. Uno pasa de ser niño a ser adolescente, de ser adolescente a ser joven, de ser joven a adulto y adulto, y es un proceso de la vida, no tiene que ver con aspectos patológicos. Claro. En este caso se le puede dar una connotación de patología a una etapa de la vida, y eso nos parece que no es correcto, que es una discriminación por edad, una de las tantas que sufren las personas mayores, y que nosotros en nuestro país tenemos, y Uruguay aprobó y votó la Convención de los Derechos de las Personas Mayores ya hace muchos años, y uno de los aspectos es que no se los discrimine por la edad, y que se le dé una calidad de atención adecuada. Entonces, no solo nosotros, sino también los grupos de personas mayores están tratando de hacer lo posible para manifestarse y para poder trabajar en este sentido. Recién lo hablábamos con Humberto, previo a este contacto en vivo, si esto podría ser parte de una estrategia para favorecer de alguna manera acceso a determinadas cosas a las personas mayores. Por ejemplo, a beneficios al momento de conseguir medicación, si podría venir por algún lado de beneficio este aspecto de considerar a la OMS, a la vejez, una enfermedad. No, nosotros consideramos que no, que es lo contrario. Porque, por ejemplo, en el acceso a determinados tratamientos, si una persona de 70, 80 años tiene una enfermedad puntual que necesita un tratamiento que pueda ayudar a esa enfermedad, pero si lo catalogamos como otra enfermedad, que es la vejez, que no tiene tratamiento y no tiene cura, quizás se decida no brindar un tratamiento a algo que no tiene... ¿Puede pasar eso? Y nosotros es lo que tememos, es lo que no nos gustaría que suceda. Entonces, por eso es que estamos preocupados. Y en las causas de muerte se podría poner vejez. Después podemos discutir si el proceso solamente de envejecer puede dar final a la muerte, pero no todas las muertes se explican simplemente por el paso del tiempo. Lo pongo del otro lado del mostrador. Se supone que la Organización Mundial de la Salud vela por la salud de todos los seres humanos. Y partiendo de esa base, evidentemente lo tiene que haber hecho de buena fe. ¿Cuál es la argumentación positiva hacia esta tendencia de catalogarlo como enfermedad, de tenerlo clasificado como enfermedad? Es decir, ¿sería beneficioso en algo, aclararía algo, o lo que la OMS está buscando a través de esta vía se podría conseguir a través de otras sin necesidad de finalmente catalogar la vejez como enfermedad? Lo positivo, lo que se le puede buscar la explicación, es que sin la mala intención de todas estas connotaciones negativas que nosotros vemos, en esta clasificación ya existe algo. Lo que se quiere hacer es modificarlo. Existe el término senilidad, que en su momento cuando se empezó a hablar había muchas cosas que no se podían explicar. Esto es porque es senil, porque es viejo. Entonces, cosas que ahora sí tienen explicación y son producto de enfermedades y de patologías. Entonces, la intención era sacar un término que ya no se utiliza para poner otro más actual o que se pueda entender más en estos tiempos. Nos parece que el término no es el mejor si esa fue la intención. Entonces, por eso, lo que nosotros también queremos es dar ese debate en los ámbitos que correspondan para que esa argumentación nos pueda convencer o que nosotros podamos tomar otras consideraciones que ellos puedan recibir. Y seguramente se va a dar este debate porque esto es a nivel mundial. ¿Han pedido entrevistas con autoridades sanitarias del país a nivel de la OPS que tiene representantes en nuestro país? Sí, nosotros ya cuando sacamos el comunicado lo que hicimos por eso fue pedir entrevista con las autoridades sanitarias. ¿Y hubo respuesta? Todavía no, pero es muy pronto. Tampoco vamos a decir que no nos contestaron, sino que fue hace un par de días. Igualmente no tienen mucho tiempo porque tengo entendido que esto tiene previsto la OMS estar publicándolo en enero. Exacto. Nosotros estamos, como les decía, no somos unos locos que salieron a decir esto. No, Argentina también, otros países lo han hecho, se han pronunciado. Y nosotros como sociedad también estamos nucleados a nivel latinoamericano y a nivel mundial como sociedades de geriatría y gerontología. Entonces, es un trabajo que no se está haciendo solo acá, sino en otras partes del mundo y capaz que influyendo mucho más que lo que hacemos nosotros, que tratamos de dar a conocer las situaciones, que la gente converse de este tema y si podemos llegar a las autoridades, en este caso la Organización Mundial de la Salud tiene representación de los estados y nosotros entendemos que es el Ministerio de Salud Pública quien representa a Uruguay en la Organización Mundial de la Salud y por eso es donde lo solicitamos también, pero también estamos en contacto con el Ministerio de Desarrollo Social y vamos a intentar contactos con la representación de la OMS y de la OPS en nuestro país para poder conversar con estos temas. ¿Creen que se puede revertir la situación? Esto es un trabajo de muchos años y hace mucho tiempo que hay gente que está trabajando en esto y que ya se presentó, si tú entras ahora en internet y pones CIE11, ya está la plataforma hecha, ya podés buscar vejez y te aparece. Entonces, nos parece que en esta etapa es muy difícil revertirlo, pero por lo menos esto es algo que está en revisión continua, entonces también podemos empezar a trabajar para que eso se pueda revertir en las próximas ediciones. A mí lo que me llamó la atención, que mencionaba recién doctor, decía ya de alguna manera aparecía esta consideración bajo el término senilidad, y eso me llevó a lo que es habitualmente muchas veces la práctica médica que se traslada al pensamiento que pasa a tener la familia, el entorno de aquel que comienza a transitar la vejez. Apunto a algo que seguramente en muchos hogares sucede, cuántas veces frente a una determinada afección de un adulto mayor, la palabra especializada, la palabra médica, también realiza indirectamente una suerte de discriminación entre una persona más joven y la persona senil o la persona vieja. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos escuchado y no, ya vivió toda una vida, vivió lo suficiente, ¿para qué someterlo a esto? Y a veces aquellos médicos que sí toman la decisión de someterlo a eso, que puede ser una intervención, que puede tener su riesgo, como también la podría tener para un joven, le termina alargando la vida en 5, en 10 años más a esa persona, como si 10 años más en la persona de 80 tuvieran un valor diferente que 10 años más en una persona de 20. Eso ya lo tenemos como incorporado hasta familiarmente, ¿no es así? Sí, pero eso, sí, es así, porque no todos nos manejamos de la misma manera, pero también es la, no solo es la mirada del otro, sino es la mirada, la percepción que cada uno tiene. Hay muchas personas mayores que dicen, no, yo ya viví tanto, ¿para qué? No quiero pasar, no quiero estar internado. Entonces, el trabajo nuestro es claramente tratar de sacar esa connotación negativa de simplemente estar mal por tener edad y sí poner en la balanza cuando hay un problema, cuál es el beneficio y cuál es el riesgo de hacer determinadas cosas. Pero también es algo que nosotros venimos peleando y nosotros, me refiero a, en este caso me pongo yo, pero son las personas mayores que pelear por tomar las decisiones ellos. En este caso, como tú decías, lo de la familia. No es la familia siempre que tiene que tomar la decisión por la persona. Es verdad. Cada persona tiene la capacidad de decidir. Y sí, hay una etapa o hay momentos por determinadas enfermedades que le imposibilitan tomar decisiones y ahí sí la familia juega un rol muy importante. Pero cada persona puede tomar las decisiones. Por más que uno no las comparta y desde el punto de vista sanitario, a veces tenga que intentar convencerlo, pero también el envejecer no es solo un problema de salud. Es un montón de situaciones familiares, emocionales, sociales, que van a hacer que esa persona esté mejor o no de acuerdo a las intervenciones que se vayan tomando. Humberto, no sé si querés seguir con este tema. A mí me gustaría hacerle una consulta respecto a la situación actual de la pandemia. No, claro. Sí, 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 me parece. Porque a veces queda alguna consulta más sobre el tema de la OMS, sobre todo, y la declaración o la posibilidad de aclarar una enfermedad a la vejez. Pero, ¿qué balance hacen después de tanto tiempo de pandemia? La afectación en las personas mayores, el plan de vacunación, cómo ha funcionado, los residenciales, sobre todo, han manifestado que ha dado muy buen resultado. Pero, ¿ustedes cómo lo ven al día de hoy? Nosotros, el balance que hacemos, que esto es comentándolo, porque no es algo que ya se ha hecho, porque estamos todavía, no consideramos que esto haya terminado. Nosotros todavía estamos trabajando con mucha preocupación y con mucha ocupación para que no vuelva a pasar algo que ya pasó y que fue muy feo. Pero también debemos reconocer que lo que esperábamos que pasara era mucho peor de lo que realmente pasó. Y entendemos que las acciones que se tomaron han sido positivas. Eso a nivel de la salud física, digamos, de las personas y de los fallecimientos. Sí. Está la otra cara también, ¿no? Sí, sí, pero también ha sido positivo. Quizás sí se pueda tener la sensación de que hay muchas personas que han sentido, desde el punto de vista afectivo, esto sí. Y es así, lo hemos sentido todos. No es exclusivo de las personas mayores. Yo lo he sentido, y seguramente ustedes también han sentido, la distancia, las dificultades para trabajar, el cambio notorio que tuvo en la vida de todos. Pero también las medidas que se tomaron desde el punto de vista sanitario creo que fueron adecuadas y en realidad fue para proteger el bien mayor, que es la vida, para poder seguir disfrutando. Es cierto que en estos dos años casi no es lo mismo transitar dos años a los 30, a los 40, que a los 90. Entonces también no solo se vieron los cambios propios de la pandemia, sino propios también del paso del tiempo a esta edad que se nota mucho más. En cuanto a los aspectos afectivos, sí, yo creo que lo sintieron más las personas que están fuera de los residenciales porque notaron un cambio mucho más drástico en su vida y quizás notaron mucho más las pérdidas de gente cercana o de gente que tenía un compartir la vida más cercano que la gente que estaba en los residenciales, que la vida no les cambió tanto más que sí era importante, pero el contacto con los familiares es un poco más esporádico, si bien podía ser muy frecuente. Entonces el balance es, estamos en un proceso de que esperemos que termine lo más pronto posible, pero no dejar ni bajar los brazos porque están surgiendo nuevas cepas y nuevas cosas que todavía no conocemos y que puede haber un repique de todo esto que puede ser muy malo para todos. Sí, de hecho ya se habla confirmadísimo el tema de la tercera dosis, decisión tomada. Es decir, a ver, esto no tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo científico. Uruguay normalmente espera determinado tipo de confirmaciones para efectivamente tomar ese tipo de decisiones. Ayer con Magui dábamos la noticia de que Uruguay estaba esperando una decisión de la autoridad sanitaria estadounidense para comenzar a vacunar entre 8 y 12 años, que prácticamente se supone que vamos hacia eso, pero bueno, se esperan resultados de quienes tienen, en definitiva, las pruebas contundentes o las pruebas en territorio de que las vacunas son sostenibles. Estamos hablando ya de una tercera dosis, es decir, que seguramente manteniendo el cronograma que ha hecho en el plan de vacunación la autoridad sanitaria, se traslade. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes? Tal vez no, uno lo recuerda porque estaba en esa franja etaria, quienes nos empezamos a vacunar primero. Yo recibí la segunda dosis un 5 de abril, es decir, que teóricamente, de acuerdo a esa agenda, se verá después si esa tercera vacuna habrá que darla a los X meses, seremos los primeros en ser vacunados con la tercera, como fueron los primeros los adultos mayores en recibir la Pfizer. Es decir, como en aquel momento los números daban a la Pfizer como la más efectiva, allí se atacó. La reticencia que había al principio en el tema de la vacunación, y estoy hablando al comienzo de la pandemia cuando... No, no, vamos a ver qué resultados da la vacuna. Se empieza a notar que es completamente diferente ahora, es decir, por lo menos en el adulto mayor, el sí, digo pensando en esta tercera dosis, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque sobre todo si se vio que ese miedo que había a que pudiera pasar algo malo por administrar la vacuna, no fue así, y eso me parece que ayudó mucho a que el miedo se fuera y la gente esté más propensa a vacunarse. Y creo que completando el balance, el proceso de vacunación, me parece que fue muy bueno, porque la efectividad fue... Se vio un cambio grande, no solo en la cantidad de casos, sino en la cantidad de casos graves y en la cantidad de contagios y en los brotes que hubo posterior a la vacunación en los establecimientos de larga estadía. Fue un cambio muy notorio y muy positivo. Si bien después puede haber detalles con los que podamos conversar más adelante, pero en general y en términos generales, nosotros estamos muy contentos con eso y nos parece que fue algo muy positivo. Un placer haberlo tenido nuevamente. Estaremos muy atentos de aquí a enero a ver qué incidencia se puede tener sobre este tema de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, muchas gracias por la preocupación y por tratar estos temas que para nosotros son muy importantes, pero a veces quedan un poco olvidados. Así hemos estado dialogando con el presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, el doctor Dardo Roldán, bueno, a propósito de esta intención de la Organización Mundial de la Salud.